Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Las bajas que tendrá que suplir para el Clausura 2023. El equipo de Santos Laguna ha hecho oficial 6 bajas de cara al torneo Clausura 2023. De nueva cuenta, el equipo de Torreón se desprendió de una de sus máximas figuras y tendrá que suplir la ausencia. De igual manera, hay otros futbolistas que llegaron a tener un rol importante en el equipo y ahora no estarán. Fiel a su costumbre, los de Santos podrían darle prioridad a los jóvenes de su cantera sobre los refuerzos que puedan traer. Y es que para las posiciones en las que perdieron jugadores ya tienen un recambio. Aún así, no se descarta la posibilidad de fichajes con mayor experiencia dentro de la Liga MX. Fernando Gorriarán El uruguayo Gorriarán fue el líder en la media cancha de Santos desde hace dos temporadas, pero ahora será nuevo jugador de Tigres. Ante la situación, el equipo podría potenciar a Salvador Mariscal, quien a sus 19 años ya es figura en la cantera lagunera y es seleccionado nacional en categorías inferiores. Carlos Orrantia El charal Orrantia fue titular en Santos en los últimos torneos, pero ahora será jugador de Toluca. Cabe destacar que los de la comarca ya ficharon a Raúl Dedos López, quien se desempeña en la misma posición. Leo Suárez El argentino fue un revulsivo importante para Santos en el torneo pasado, pero su préstamo terminó y tiene que regresar a la América. Desde la cantera, el delantero Joshua Mancha de 18 años podría tomar su lugar. David Andrade El mexicano estuvo en Santos desde el 2019, pero siempre tuvo un rol secundario. Se desempeña como lateral por izquierda o mediocampista de contención. Jonathan Díaz El defensor de 23 años jugará el próximo torneo con correcaminos en la Liga de Expansión MX. Franco Pisichillo Por último, el uruguayo Pisichillo ya no seguirá en el club. Juega como lateral derecho y su rol principal fue el de suplente. Desde la cantera, el joven Kevin Picón podría ocupar su lugar en el primer equipo. Estas son todas las bajas que tendrá Santos Laguna para el clausura 2023 a la espera de que anuncien más antes o durante el torneo. Mientras tanto, el equipo puede hacer uso de su cantera para potenciar jóvenes mexicanos. Por otro lado, el guardameta Gibran Lajud está próximo a disputar su sexto torneo como jugador del Santos Laguna. Al término de una semana más de pretemporada de Herrera, el cancerbero de 28 años de edad aprovechó la oportunidad para hablar del sentir del grupo y la confianza de volver aún más fuertes en el clausura 2023. Se ve un grupo muy comprometido, con muchas ilusiones. Cada que termina un torneo, recargamos energía, pero al momento de volver a trabajar, regresamos con ilusiones renovadas. Ahora volvemos con una espinita de sentir que el torneo pasado pudimos haber hecho mucho más. Durante el torneo regular jugamos como queríamos, demostramos lo que queríamos. Ese modo revancha que teníamos se transmitió de gran manera, pero siempre nos faltó un poquito más para conseguir el objetivo. En la búsqueda de aprovechar un semestre más para poder coronar el proyecto del estratega Eduardo Fentanes con la séptima estrella del club, los guerreros se toman el comienzo muy en serio, disputando actualmente la Copa Sky en la etapa de pretemporada de los equipos de la Liga MX. Al respecto, la camiseta número 25 resaltó la importancia de mantener el plantel competitivo, en su caso con su compañero Carlos Acevedo, jugando todos, al tiempo que continúan las altas en la institución.